Efectivamente, hicimos público el primer lineamiento sobre la disposición de cadáveres, este corresponde a las fases 1 y 2, a las etapas 1 y 2 que se han descrito. En realidad, como entró en vigor o lo publicamos recientemente, no ha sido implementado o no lo fue durante la etapa 1 ni lo está haciendo durante la etapa 2. Esta preocupación sobre… en un país donde existen desapariciones forzadas, cosa que es una monumental tragedia social, existe una ley de víctimas, una ley general de víctimas que contempla que esto no debe ocurrir, precisamente la cremación, porque en todo momento se tiene que tener la posibilidad de buscar a las personas desaparecidas. Como ustedes conocen, existe una Comisión Nacional de Búsqueda que depende de la Secretaría de Gobernación y entonces, en un momento dado, la cremación interferiría con este proceso. Esto justamente lo estamos discutiendo a mucho detalle con la Secretaría de Gobernación, en un ambiente, por supuesto, de total colaboración, y está próximo a publicarse un acuerdo conjunto de la secretaria de Gobernación y el secretario de Salud que precisamente establecerá los criterios para el manejo de estas lamentables pérdidas. Y ya desde temprana fecha en las conversaciones se identificó que resulta improcedente el considerar la cremación, a pesar de que en términos sanitarios sea recomendable. Pero no afecta sustantivamente el quitar este requerimiento en términos de salud, en términos de protección contra el contagio, derivado de que las personas fallecidas pueden ser un medio de propagación por contacto directo con quienes trabajan en los servicios de disposición de los restos y se va a eliminar. Es decir, qué bueno que hace la pregunta, para quien tenga esta inquietud, se va a eliminar la idea del criterio de cremación. Y la razón es esta, atendiendo a las disposiciones de la ley de víctimas.